Los elevados aranceles sobre los productos chinos por parte del gobierno de los Estados Unidos están afectando fuertemente la industria textil en los Estados Unidos. Mientras China se prepara para enviar funcionarios a Estados Unidos para otra ronda de negociaciones para poner fin a la escalada de la guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense Donald Trump, las compañías y grupos comerciales estadounidenses están regresando a Washington para protestar contra el aumento de tarifas propuesto por Trump. Casi 360 personas deben declarar durante seis días de audiencias que comenzaron el lunes en la última ronda de acciones propuestas contra las importaciones chinas, lo que colocaría aranceles de hasta 25% sobre 200 mil millones de dólares en bienes, según el representante de comercio de Estados Unidos. Rick Elfenbein, de la Asociación Estadounidense de Ropa y Calzado, señaló que Estados Unidos tuvo un enorme déficit en el comercio con China el año pasado, que fue una de las razones de la política arancelaria propuesta por la administración Trump porque le gustaría reducirla de esta manera.